Mi nombre es Fernando Padrón, soy el director del campo de golf PGA Riviera Maya. Bueno, pues hoy hemos tenido el Open House Day. Ha sido una jornada en la que hemos dado a conocer nuestra academia de golf y todas las novedades que queremos implementar. Hola, soy Pedro de la Vega, Head Pro at PGA Riviera Maya. La academia consistió en dar una clínica especializada y personal para cada cliente en la cual se les enseñó técnica de golf y sus cosas fundamentales. Soy Ramón Asensio, soy el nuevo profesional de golf de aquí de PGA Riviera Maya. Hemos recibido gente de todos los niveles, todas las edades, fue súper agradable. Les hemos ayudado un poquito con su swing, hemos echado unas buenas risas, se lo hemos pasado muy bien. Han tenido la oportunidad de conocer a nuestros profesores, de interactuar con ellos, de explicarles qué es lo que buscan cuando vienen a una clase de golf. Y los beneficios y todas las posibilidades que ofrece la enseñanza del golf. Estamos buscando acompañarlos en lo que es un deporte para toda la vida. Trabajas tu personalidad, forzas tu carácter, controlas tus emociones. Y como tú reaccionas en el campo de golf, es como reaccionas en la vida. Nuestra academia de golf es la única certificada PGA en México. Tenemos un campo de nueve hoyos de par 3, tenemos las instalaciones aquí de la práctica que son de auténtico lujo, tenemos el juego corto. Y aparte tenemos un campo de 18 hoyos reconocido como PGA, que es el máximo reconocimiento a nivel mundial. Nuestra academia da la oportunidad a golfistas de todos los niveles, desde amateurs hasta profesionales, de poder mejorar su juego. Tenemos clases individuales, tenemos clases colectivas, tenemos grupos especiales para damas, para caballeros o para niños. Sabemos que cada colectivo y cada grupo de personas requieren un tipo de enseñanza y una atención determinada, con lo cual el avance y el aprovechamiento será el máximo. No perdáis el tiempo, si tenéis algo de interés, el golf, este es el mejor lugar. Es realmente para enamorarse del juego porque el lugar ya enamora en sí. Entonces aquí tenéis todo lo que necesitéis para realmente disfrutar y aprender y hacer que esto se vuelva un hobby de por vida. Estamos muy contentos por cómo reaccionó la gente en nuestro Open Day Clinic. Queremos invitarlos a que nos vengan a visitar, que puedan venir aquí a entrenar, divertirse, socializar, hacer amigos, tener un gran tiempo y pasársela muy bien.